¿Querés ver ballenas en Puerto Madryn? Te decimos cuándo. En Puerto Madryn podés ver un montón de fauna marina. Pingüinos, lobos marinos, ballenas, orcas y más. ¿Pero cuál es la mejor época para encontrarlos? Guardá este reel para planear tu visita. Todo el año podés ver elefantes marinos, lobos marinos y delfín patagónico. Los pingüinos están de septiembre a marzo y las orcas de septiembre a abril. Los delfines podés encontrarlos de diciembre a marzo. Y las estrellas de Madrid, las ballenas, de junio a diciembre. Ahora ya sabés cuándo podés ver ballenas y que durante todo el año podés encontrar muchísima fauna marina. ¿Lo sabías? Seguinos en Modo Turista para más.